Hola, soy Melvin Cabrera y estoy aquí para hablarte de desafíos. Desde el principio, el ser humano se ha enfrentado a muchos retos y pruebas. Superando desafíos, las personas han impactado su mundo y cambiado la historia. Por ejemplo, Manuel Patarroyo, 20 años y una bancarrota antes de producir la primera vacuna contra la... malaria. La Guerra Fría inspiró el desafío por explorar el espacio y Neil Armstrong fue el primer hombre que pisó la luna. William Carey dejó todo para ser misionero en la India y formar allí la primera universidad cristiana, influenciando a muchas generaciones a través de la educación. Estos son solo algunos ejemplos de gente como tú y yo que han hecho de los desafíos grandes victorias. Este año, Expolit se ha propuesto a invitarte a una aventura para que transformes tu mundo. Como siempre, tendremos a los más destacados oradores y representantes de la música cristiana como... Cada año, cientos de personas visitan dos pisos de exhibición para conocer lo nuevo... ...con libros, música y productos con mensaje cristiano. En el 2010, Expolit desea alcanzar y unir a la juventud con el Congreso Desafío Juvenil... ...para equipar a los jóvenes que desean cambiar el curso de su generación. Así que tenemos una cita que no te puedes perder. Del 13 al 18 de mayo te esperamos en Miami, en el Double Tree Miami Mar, frente al aeropuerto. Y si quieres más información, llámanos al 305-503-1191... ...y visítanos también en www.expolit.com.